La historia de los magos Os voy a contar una historia que la conté el año pasado también, que es una actuación de la sabra, pero la verdad es que prosiguios todos los primeros que hay años de año, y por los que el año pasado no vinisteis. Estábamos en una cena de mavos, todos los magos del mundo, claro. Imaginaros una cena con todos los magos del mundo, la gana más alta, los espalas de Israel. Había un jovencito que tenía un bastón, lo tiraba al aire y cuando caía ¡zas! lleno de palmas. Pasamos una noche estupenda. Luego había una mala que de ahí pasamos una noche estupenda. Pero eso ya... Luego había una olla mayor que tenía una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Es normal, si tiene seis, pues cuenta seis. Pero yo creo que tiraba una, dos y tres, que daba un golpecillo misterioso. Y que cuando volvía a contar tenía una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Entonces, nace el palma abuelo. Dijo, ¿ves el mago que dice lo que yo he visto? Que tira tres cartas al aire, que daba un golpecillo, y cuando volvía a contar una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Y me dice, hombre claro, yo soy el mago que tira una, dos y tres, que daba un golpecillo, y que cuando volvía a contar tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Gracias. 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 Pero a tu, a veces le sale, hasta aquí le sale, que no me gustó el trono. Yo tiré al aire, una, dos y tres, y cuando conté, tenía, una, dos, o sea, tres. Y me acerco al mago y le digo, oye, ¿por qué no me has caído? Porque yo solo tengo tres cartas. Y me dice, ¿te ha faltado lo más importante? Yo le dije que era lo más importante. Estabas por ahí, ¿verdad? Sí. Pero小 Rodríguez, yo tenía un papacillo, y varios, y entonces igual con que tenía una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Gracias. 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 Gracias, Iván. Gracias. Gracias.